qué pasa familia bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy óptimo de un show y hoy amigos del humor nos vamos directamente a humor mexicano de la mano del rock set los mejores memes en este canal los créditos en el link de la descripción ya sabéis que este genio del humor siempre me saca una sonrisa y a vosotros también así que si tenéis alguna recomendación ponerme en los comentarios esta semana por el tema que ha comentado del strike no he podido subir algunos días vídeos así que la semana temática humor de doble vídeo diario lo vamos a tener durante toda la semana que viene vale o sea esta semana solamente puede subir pocos vídeos así que la semana que viene vamos a tener todo lo que hemos visto esta semana y la semana que viene más así que espero vuestras recomendaciones por el canal los comentarios lo que queráis en las redes sociales lo que quiera empezamos con la cara de este amigo perro no pregúntale a tu perro si sabe hablar pues por un momento puesta cara me digo ya verá que me llevo un susto pero produciendo tu estación personalizada maestra de amazon music como vamos con la construcción del edificio pues ahí vamos conforme a los planos todo marcha bien al parecer y no esto está a tope de sonido lo juro no y pero quería no ver que dejo la revelación producto producto único vivo en presencia cefálica lo que es por acá por este lado hay puro famoso hasta el presidente presidente peña nieto está tu culo no 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 se llama es López Obrador cabrón nos están robando nos están robando nos están robando ey 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 a dónde llevan mis cosas ey dejen mis cosas en su lugar por qué me las están robando ey señora coppel embargo no como que coppel como que embargo así es señora aquí tengo un recibo ni un peso no salgo nada a partir a partir de que los clientes no nos abrían las puertas nosotros pedimos réplica de llave ya aquí no 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 ¿ una respuesta? o sea que esto era verdad me creía que estaban haciendo en plan un vídeo para TikTok que la verdad que van por 15.000 pesos tío cuando lleva a tu padre la pedido tortilla al final en el sushi platos para controlar la ansiedad de los perros si este perro se sirula y si lo va a controlador dice buenas tardes para mandar un saludo a mi papá que cumplió 81 años siempre pendiente del noticiero mande de salud por favor a él se llama juan carlos un abrazo señor juan carlos no dijimos leche ni modo tienes que regresar tienes que irte si quien de ustedes conoce la nueva tecnología del metal de tortillero ojo este metal está bueno se pueden hacer tortillas quesadillas pero bueno yo quiero 10 de esos hasta las tortillas ha llegado la tecnología probando la necesidad de mi abuela a mirad 200 pesos 200 pesos aquí en la colcha pero son tuyos se te perdieron no son tuyos son mías a ver a ver lo siento se te perdieron se te perdieron se te perdieron no 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 tenía yo ah bueno entonces los voy a llevar no pero son mijos ha cambiado la historia en el último momento me era pareciendo un perro oh nunca he visto un perro hace eso este juego cual es a mi es que me encantan los juegos de recreativa de hecho me quiero comprar una máquina recreativa lo que pasa es que como soy pobre no puedo comprarla lo que hace que hace que hace cualquier persona sirviéndose mi hermana y yo yo también la fiesta lista que guapo mi ahorro pero eso está guapísimo ay que el cumpleaños de la perra el cumpleaños de la perra cuando andas encargas una pizza eso que es te mandaron un pan blanco tortilla de harina eso que es pan cakes es otro leado no aquí eso no lo he visto nunca tu buen novio la funda ojo pobrecito lo despierta para decirle si quiere una pastilla para que se duerma no me lo van a creer veníamos de comprar papel de baño y monster y nos encontramos con esto creo que aquí cayó un albañil y perdió su luz no manches cuál es el colmo de un sacerdote que le gusten los camarones a la diabla pero sí a mí sí me gustan mucho camarones a la diabla a la verdad no lo he entendido madre mía estoy espacito hoy es quincena que no vemos dile dile quien manda a tu mamá dile quien manda tu mamá o yo 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 dile amor aquí enfrente de nosotras yo quiero porque él hace eso te acabo de declarar la tercera guerra mundial cuando los de la que se le digan que no que no hay sistema no les crean están entrando un pinche chorote la máquina está chingona y le topense y le topense si yo a chingada no mames put le vale a mi paciente no pero bueno ten cuidado we porque se están uniendo las casas como andas tu por allá compare no mames compare se me esta ahogando el odio más loco de la historia en el cano en saturno viven los hijos cuando vas a entrar en tu casa pero creen que vas a como corre es normal es normal se ríen pero es normal eh no no vale vamos a esto para adelante eso que es eso que es un tsunami madre mía quiero jugar a los mods de GTA hay uno que es para simular un tsunami otro como si fuera walking dead ahí guapísimo lo vamos a ver en el canal de gaming es óptimo juega la máquina está verga no mames cómo se va a trabar cabrón no mames el oxo en el supermercado más famoso con diferencia 4.5 por lo menos fuera de méxico y tú dime qué hacemos yo te puedo subir calificación porque no no pones atención todo para mostrarnos algo que ustedes tengan en su cuarto y que probablemente nadie más tenga eso que es como qué una máquina de lado está como la del matón a tío amigos nunca digan nunca yo siempre critiqué a los otakus y siempre decía que se me hacía bien raro esa gente que se vestía y adivinen qué hola cómo estás soy otaku voy saliendo de una convención de otakus con un otaku con mi novio me enamoré de un otaku yo te amo pero me han equivocado así que no me digan nunca se pueden el karma es cabrón es muy cabrón antes de votar querían comprar mi voto por 200 pesos mejor decidí hacer esto se desconoce el partido aquí es muy diferente la forma de votar no tiene nada que ver con esto no tiene nada que ver con esto ni sabemos las caras de la gente a la que votan ni nada no tiene nada que ver una cosa tan curiosa tan normal que yo he hecho toda mi vida como voy a votar y no tiene nada que ver con esto el país de méxico se está quedando sin agua es muy triste ver cómo la gente desperdicia agua a lo desgraciado por qué están viendo que nuestro país está en sequía estamos a punto de quedarnos sin agua por qué tirar agua tío es saber que gente desperdicia y no cuida el agua gente lavando sus carros con mangueras gente tirando agua nada más por hacer videos en tiktok pero bueno mi gente yo quiero solamente que ustedes vean este video y reflexionen y cuiden el agua por favor en serio mira bien 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 estrés pierdes con todos los oídos que chile va a decir que chile Pero ahorita me van a dar su credencial para votar Tengan, pero ahorita me van a dar su credencial Y una copia también Me van a firmar un compromiso Tienen que votar por mi partido No vayan a votar por ningún otro Acuérdense, nosotros somos los de las huiscas Los del sobre La verdad que muchos de ustedes me preguntaron Y pues el voto es secreto Y nada Pero la verdad que sí estuve revisando Las propuestas de todos los partidos políticos Y hay uno Que se me hizo mejor que todos Obviamente Yo voy por Movimiento Ciudadano No Te amo Samuel Está como una roca esa tortilla Y aguacate, tío Es que en serio No puedo ver un vídeo Que no me entre hambre, por Dios Oh, se asustó de una oveja Pobrecita, creo que está ahí a tu escala Como mi novia me comparte su hamburguesa Porque Mírala, la mía ¿Me vas a amor? Sí, amor Una mordidita No Era una mordidita No ¿Qué haces? A ver, ¿qué estás haciendo? No, mamá, cuñata Pues no tienes mangas Ojo, Juan Arnizo Buenos días, Jógenlo Moleto con su cubrebocas, por favor Gracias, qué amable ¿Sí puedo pasar? Sí ¿Soy esto? Sí, dime Ah, que la verga Hola Hey, hola, ¿qué tal? Típico, de hecho Los músculos, güey De tanto ir al gym, güey De cargar tanto peso, güey Y también, ¿sabes qué me duele, güey? La espalda, güey Todas las putas partidas 30, 30, 30 kills 30 kills 35, 25 kills Siempre el líder de la partida Eso nos falla Siempre el mejor El match Está en un rango inferior Porque tiene la culpa El resto de jugadores de la partida Así que este momento es perfecto Para preguntaros ¿Qué juego? Os gustaría que trajera Al canal de juego Estaba jugando a Clash Royale Pero desde que se puso tan de moda Y hay 20.000 vídeos diarios de Clash Royale No me llama nada la atención jugar Se me hace un poquito repetitivo Así que tengo un par de series preparadas GTA Y quiero que me deis alguna idea Me habéis dado ideas de terror Estuve hablando con un suscriptor Que me dio también Un par de nombres de juegos de terror Que están bastante guapos Y una suscriptora me dijo también un juego Como estilo Silent Hill Pero es diferente Así que vamos a meterle Y vamos a empezar con el vídeo diario En el canal de juego Porque tengo cositas bastante guay Quedo a la espera también De que salga Este año es que salga una temática de juego Que es el Diablo 2 Pero el remake ¿Vale? Y ese juego a mi me encantó Y a ese juego le vamos a dar muchísima caña Pero además Amazon ha traducido al español Ahora está en ello Lost Ark Que es un juegazo también De tipo entre Diablo 2 O una cosa así Que está bastante chula Y ahí le vamos a dar bastante Y en directo Así que no os perdáis nada Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chao 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 chao